La nueva telenovela de Jorge Salinas Es una lucha por el amor, personajes reales, verdaderos, muy humanos que de pronto te harán reír o también llorar. Mantiene el drama de la historia original aunque con algunas adaptaciones realizadas por Rosana Negrin, para hacer de esta telenovela algo diferente. Narra la historia de un padre de familia, interpretado por el actor Jorge Salinas, sumamente exitoso que se esfuerza para que a los suyos no les falte absolutamente nada, mientras que ellos no hacen más que gastar el dinero en frivolidades. Cuando decide poner un límite a la parte económica, todos se estremecen al sentir que son condenados a la pobreza. Este padre tendrá que luchar para devolver a su familia los valores que se han perdido, y en esta lucha conocerá de una manera muy peculiar a una joven llamada Julieta interpretada por Marjorie de Souza. Quien le regresa la esperanza y las ganas de sonreír otra vez, promete ser una telenovela contemporánea, divertida y dirigida para toda la familia. Las escenas fueron grabadas en los foros de ficción de Ciudad Imagen, y con locaciones en la Ciudad de México, Cuernavaca y Los Cabos. Contará con un gran elenco como Lorena Herrera y Raúl Coronado como antagonistas. Además de Daniel Tobar, Tali García, David Palacio, Alexa Martín, Eugenio Montesoro, Jos Gutiérrez, Camila Rojas, Cristian de la Campa, David Caro Levi, Eva Sedeño, Nubia Martí, Solkin Rus, y los mellizos Erick Edmundo Velarde, entre otros. Las grabaciones iniciaron el 28 de octubre del 2018, y se espera su estreno para el mes de julio de este año 2019. Los invitamos a suscribirse a este canal Telenovelas, Series y mucho más y a darle a la campana de notificación para estar enterados de las últimas noticias de tus novelas favoritas. Hasta la próxima. Gracias.